¿Qué tal? Buenos días. Son las 10.40, las 9.40 en Canarias y estamos de estreno. Empieza Mañaneros con un despliegue de reporteros por toda España debido evidentemente a la Dana. Estaremos muy pendientes también del estado de salud de María Teresa Campos, nuestra querida, mítica María Teresa Campos. Y además hoy tenemos a nuestros canarios, Dani y Alberto, uno de ellos en Colombia. Hemos hablado con la hermana de Edwin y por primera vez para una televisión con sus padres. También estaremos en directo en Bangkok, donde hemos... ...del nivel de José Manuel García Margallo, Begoña Villacís, Guillermo Fernández Vara y Carolina Vescansa. Esto en cuanto a la actualidad, pero claro, Mañaneros también es un programa de emociones. Y yo quiero hacerle hoy un homenaje a todos los que estuvieron aquí antes que nosotros. Comienza Mañaneros. En estos momentos asisten ustedes al nacimiento de un nuevo programa. Esperamos que sean comprensivos con nuestros errores de pioneros. Lo primero que uno quiere ver es el día de la semana, que es viernes, como dicen en Estados Unidos, gracias a Dios que ya ha llegado el viernes. La hora en la que hemos empezado, las 10 en punto, es un buen momento para iniciar cualquier cosa. Buenos días. Buenos días. Este es el magnífico ambiente que tenemos a partir de hoy en TV1. Hoy no me puedo levantar, el fin de semana lo pasé fatal. Señora, usted no canta porque no le da la gana, porque cualidades tiene. Además que sí. Tengo que confesar que estoy un poquito emocionada, un poquito nerviosa, pero muy, muy, muy contenta y muy feliz. ¿Por qué? Porque he vuelto aquí, a mi casa, a Televisión Española. Saber y bien. Les voy a presentar un programa nuevo, un programa que se llama Así son las cosas. Muy buenos días. Muy buenos días. Por la mañana, porque este es el título de nuestro programa. Aquí comienza el nuevo programa de las mañanas de Televisión Española. Comenzamos una nueva etapa en esta mañana. Que con ustedes, pues, haremos camino al andarte. Estudio 5, Prado del Rey. Comienza la mañana. Estrenamos la hora de la uno. Estamos en riguroso directo en Televisión Española. ¿Queremos?